La cofradía de Santa María de África ha alcanzado el octavo día de solemne novena con la imposición de medallas a los nuevos hermanos de la corporación. Como viene siendo habitual, su santuario ha sido el escenario elegido para esta conmemoración que tenía especial importancia para las personas que habían pasado a formar parte de la hermandad durante este último año, ya que la hermana mayor de la cofradía, María del Carmen Basamar, les iba a colocar su medalla para reconocer este hecho. Faro Televisión les ofrece la imposición de medallas de esta treintena de hermanos. Francisco Román Pérez Ana María Carbonell Álvarez Dolores Sánchez Salas África de la Cruz de Stoy Pilar Vacas Venegas Alejandro Jorge Martínez González Jorge Martínez González Claudio Ramírez Claudio Ramírez de Ciebro Carolina Pérez Gómez José Luis Ramírez Máxima María de Ciebro María de África Alinquer La Casa Sofía Sofía Alinquer La Casa Un besito Jorge Martínez Sofía CC por Antarctica Films Argentina